Hola amigos y seguidores de Cancha del Grupo de Reforma, soy Damaris Aguirre, medallista olímpica de levantamiento de pesas y pues aprovechando estos momentos de contingencia y de encierro, les voy a enseñar unas rutinas para quemar unas energías con los niños y mantenerse en forma en casa o crear o generar hábitos saludables en este tiempo. Primero que nada es importante que toda actividad física con niños, ellos se diviertan, le agarren el sabor a todo lo que sea actividad física. Agárrese de la manita su amor y vamos a hacer unas sentadillas. Agárrese de la mano, agárrese de la mano a tu hermanita y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Vamos ponernos de pie y vamos a encarlos y vamos a hacer unas lagartijas. ¿Se acuerdan cómo van las lagartijas? Ok. Vamos a hacer unas lagartijas apoyaditas y va. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo a la chiquita que es en un... donde las cargaba cuando eran muy bebecitas y con este podemos hacer fuerza de hombros. Mantenerla aquí, espaladeta y calamos y abajo. Calamos y abajo. Calamos y abajo. Calamos y abajo. Y al mismo tiempo podemos hacer también peso muerto. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Subimos. ¿Sí? Igual. Si ya me siento bien fortalecida con la pequeñita, hacemos ahora fuerza con la grande. Igual. Tenemos a la grande. igual. Podemos hacer peso muerto. Manteniendo espalda recta, piernas extendidas. Lo hago así. Espalda recta, piernas extendidas. Espalda recta, piernas extendidas. El peso muerto fortalece toda la parte baja de la espalda. Y de aquí jalamos. Hombros y abajo. Hombros y abajo. Ahora vamos a hacer un poco de piernas. Bueno, ya hicimos hombros con el arnés de las niñas. Hicimos un poco de espalda baja. Hicimos brazos hacia arriba. Ahora vamos a hacer un poco de piernas, ya sea sentadillas, desplantes, sentadillas con salto. Ven, mamacito pequeño. Ven. Aquí tengo más bien pequeñitas. Nos ponemos acá. Atrás, amor. Nos la podemos poner atrás o adelante. Y ahí hacemos sentadillas. Bajamos, subimos. Igual. Acuérdense que lo que se baja, lo que se flexiona, lo que se está trabajando, son las piernas. Abajo, arriba. 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 Y podemos hacer un par de espalda. Aquí. Cambiamos. 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 Vente, vente, amor. Te toca a ti. Vente, 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 vente. Bueno, con la pequeñita fue en la espalda. Con ella más grande puede ser desde los hombros. Igual, podemos hacer lo mismo. O sentadillas. O pueden ser desplantes en tu lugar. Desplantes en tu lugar. O puedes ser caminando. Desplantes caminando. También podemos hacer variantes que son sentadillas con salto. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Aquí lo que estamos trabajando es pecho. Como si estuviéramos haciendo press en un banco. Abajo, vamos a hacer pecho. Pecho. Listo. Ven, pequeña. Vente conmigo. Ven, amor. Ven. Ven. Y con la pequeñita podemos igual trabajar hombros. Allá. Allá. Acá. Yo también. Ahora vamos a hacer las abdominales. Ven aquí. Y las abrazamos. Y luego bajamos. Y arriba. Bajamos. Arriba. Bajamos. Arriba. Esto mismo se puede hacer sin soporte en las piernas, pero pues sí es un poco más complicado, pero igual se puede. Abajo, arriba. Abajo y arriba. Es importante hacer ejercicio. Es importante que los niños vean tu ejemplo, tú como mamá o papá. Yo a ellos les compré estas pesitas, pero a ellos desde que las tengo en mi panza yo siempre he hecho ejercicio. Entonces, son opcionales estas pesitas. ¿Tú quieres decir algo, mi amor? A ver. Que se alimenten. No, no. Hagan ejercicio. Ajá. Vete del COVID. Cuídense mucho. Manténganse saludables. Lávense las manos. Disfruten el tiempo con sus hijos. Disfrútenlos porque el tiempo pasa y crecen. Entonces, ahorita es tiempo de divertirse, de hacer las cosas bien y de crear un hábito saludable que es hacer ejercicio y alimentarse bien. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazo y besos. Besos. Saludos a todos los de Cancha, del Grupo Reforma. ¡Suscríbete al canal!